Y este éxito es sin vivo, el farranguero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores, Carlos Serán y toda su fanatizada de los barrios San Pedro y San Francisco, encabezado por el dualeta arriba de ajocharle. ¡Aaah, aah, aleo trato bueno! ¡Aaah, aah, aleo trato bueno! ¡La barra de muero en la heblea! ¡Aaah, aetically trato bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!